Saludos para todos amigos, una vez más estamos aquí para enviarles bendiciones, abrazos y que Dios siempre esté con todos ustedes. Gracias por ese apoyo que siempre me dan, sin ustedes no estaríamos aquí. Muchísimas gracias, Dios les bendiga a cada uno por nombre. Y en esta ocasión voy a presentarles este juego de perfume que me encontré en una perfumería que me gustó porque me va a servir para mi colección de mis zapatillas que estoy formando. Este perfume también es una inspiración en el perfume de Carolina Herrera. Es una inspiración más por supuesto, nunca podrá ser igual, ¿verdad? Vamos aclarando. Y aquí tenemos el juego de perfume que yo me encontré, mis amigos. Me ha gustado mucho. Este yo no sé cómo huele, la verdad. Este yo no lo he tenido. Se llama Dream Girl y viene con la zapatilla, viene con una crema para el cuerpo, un perfume de bolsillo y también con un spray para el cuerpo, un body mist. Vamos a desempacarlo y vamos a sentir, a ver su aroma, a ver si está, a ver si está sabrosa, a ver si está, cómo me han salido los otros, ¿verdad? Vamos a ver el perfume y lo vamos a empezar a sacar. Este perfume estaba, estaba mirando las notas que tiene y son unas notas muy ricas. Son también afrutados, traen las frutas, los frutos rojos, trae, trae toronja y la verdad que eso me gusta porque son perfumes fresquecitos y me gustan los perfumes fresquecitos a mí. Me gustan los perfumes cítricos también. Miren que venía bien protegido este perfume. Aquí tenemos la zapatilla, mírela usted, muy bonita, al igual que las otras que tengo ahí, está muy bonita, se destapa igual. Y vamos a probar, vamos a ver el atomizador también. Ajá, de verdad, de verdad, de verdad que huele bonito, vamos a ver. De entrada, muy de entrada, huele avainillado. Casi, casi la mayoría de los perfumes siempre traen un poco de vainilla, mis amigos, no sé si han notado eso. Sí, las primeras notas, más que todo son avainilladas y se le siente también esa aroma cítrica de la toronja, de los frutos rojos. Huele bonito. Huele bonito, vamos a ver, a ver su duración, a ver cuánto dura. Aquí la tienen, muy bonita, me ha gustado. Le queda una nota atalcadita al pasar la aroma avainillada. Se siente atalcadita. No soy muy amante de las aromas atalcaditas, pero vamos a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Vamos a usarlo, a ver su duración. Mire, trae también una cremita para el cuerpo. Mire, viene bien, bien selladita. Vamos a ver, a ver qué tal. Trae su cremita. Su cremita muy espesa, color blanca. Mirela, vamos a ver, a ver qué tal. La crema huele diferente. La crema huele más cítrica que atalcada o avainillada. La crema huele, tiene un aromita diferente. Me gusta, vamos a ver. Vamos a ver también el spray o body mist. Vamos a ver si huele igual que el perfume. Espraya bastante. Vamos a ver mis amigos. Huele un poquito fuerte. Huele más cítrica que dulce. Mírenla, me gusta. Dice, all over fragancias body mist. Está muy bonita la botellita también. La fragancia huele suave. No está igual que el perfume. La fragancia huele un poquito más a toronja o cítrica pues. Para más, más claro. Huele más cítrica. No huele muy dulce. Y aquí tenemos el perfumito de bolsillo. Traía, fíjese mis amores, que traía cuatro cosas, mire. Cuatro cosas. Y por un precio muy, muy razonable. Me gustó mucho el precio más que todo. Lo agarré muy baratito. Me gustó. Trae cuatro. Y vamos a ver el perfumito de bolsillo. A ver cómo es. Trae una bolita. Y también me gusta por la sencilla razón de que no está vainillada, no está atalcada. Este perfumito de bolsillo también está más cítrico que dulce o atalcado. Bueno, yo me gustan. Todos los pruebo. Y nos quedamos con todo. Y los estaremos usando, por supuesto. Aunque este me pareció muy atalcadito. No mucho para mí, para mi gusto. Pero lo vamos a usar y se queda para la colección. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Si aún no se ha suscrito aquí a su canal Ilsea TV, Les invito a suscribirse y a quedarse con esta preciosa familia que somos su familia. Si usted nos deja entrar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós.